El Master GT a lo tendo. Y dar like a mis últimas publicaciones, así sabrás cuando subiré un vídeo nuevo. Bueno, sin más nada que decir, ¡corre vídeo! Hey que pasa cracks, como están, espero que bien, y que estén pasando un bonito día, tarde o noche. En el día de hoy estamos con la parte 15, de los retos de CJ, en GTA San Andreas. Bueno veamos cuáles son los retos, pero antes de comenzar, voy a aclarar algo que yo sé que ustedes quieren escuchar. La cosa es, que si me afecta que ahora una parte de la comunidad del locuendo de GTA San Andreas se esté copiando de mi serie de retos en GTA San Andreas, pues en realidad, no. De lo contrario me agrada y me hace mucha ilusión que mi serie que comencé hace un año después de todo haya tomado fama este 2018. Y pues todo no es gracias a mi, ya que esta también fue idea de un loquendero amigo llamado Orangel Guerrero. Juntos nos pusimos de acuerdo en hacer esta serie, y los dos subimos retos desde hace un año. Pueden ir a ver su canal y su serie de retos, y es bastante bueno haciendo retos también. Al principio si que me dio un poco de celos, al ver que Thimods hizo el mismo titulo y la misma miniatura en su primer video de retos, igual que unos de mis videos de retos, ya sé que no son los mismos, pero su video trataba de lo mismo, ahí me dio un poco de celos, pero ahora ya reflexioné. Lo que me di cuenta es que en los comentarios de ese video, un par de suscriptores estaban medio hateando a Thimods, diciendo que se dejara de copiar de mi. Y bueno no sé si a los demás loquenderos que suben retos, los han atacado mis suscriptores, no lo sé ya que no me paso leyendo comentarios, me di cuenta de Thimods, porque sabría que algunos de ustedes iba a comentar algo relacionado. Y pues no se pongan a atacar a los demás loquenderos, ya que como dice Trollencio 911, todos nos copiamos de todos. O bueno, una parte de nosotros. Así que hay que ser justos. Y pues para la gente nueva que esté entrando por primera vez a este canal, ahorrense los comentarios de hater, no pierdan su tiempo por Dios. Como ya lo dije yo junto a otro loquendero, le dimos inicio a la serie de retos hace un año. Bueno, ahora sí, veamos cuáles son los retos. Te reto que te pongas el truco de todos los peatones te atacan y todos los peatones tienen armas y trates de sobrevivir con solo una UCI sin chaleco antibalas por 5 minutos. ¿Te crees capaz de hacerlo? Hagámoslo. Bueno, activaré los trucos con el menú de trampas. Primero activaré el truco de todos atacan a CJ. Y de segundo activaré el truco de todos los peatones con armas. Y listo, el tiempo empieza desde ahora, el reto termina a las 15 horas con 10 segundos. ¡Gracias! 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 Unos segundos más, y el reto estará cumplido. Zaz, 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 y el reto estaría cumplido. La verdad, es un reto difícil, solo me quedaba un poco de vida, pero lo pude superar. Siguiente reto. José Luis Mora dice, te reto a aterrizar un jet privado en la rueda de la fortuna en la playa. Hagámoslo. Con el jet privado creo que te refieres al chamal. Pero con el chamal es imposible así que lo hice con el hidra, solo para usar el modo helicóptero. Pude aterrizar el hidra pero no pude mantenerlo en la rueda de la fortuna, así el reto está medio superado. Así que no hay tanta celebración para el reto. Siguiente reto. Rodrigo Cristaldo dice, te reto a que sobrevivas 3 minutos bajo el agua. Hagámoslo. Oh por favor vamos. Pónganme retos difíciles pero no imposibles. No se puede sobrevivir 3 minutos bajo el agua. Y ni siquiera con la capacidad pulmonar a máximo. El juego está programado para resistir un minuto, o poco más de un minuto bajo el agua. No se como piensas que supere este reto, tal vez haya un truco, o lo esté haciendo mal. Pero es que no hay otra forma de superar este reto, además de estar nadando. Ya lo ven, es imposible. Me moría un poco más de un minuto, y aún así no estuve cerca de los 3 minutos. Me iré a estadísticas para que vean que tengo la capacidad pulmonar a máximo. Lo ven, tengo la barra completa y no pude superar el reto. Pero bueno. Siguiente reto. Telenux HD dice, te reto a juntar 3 camiones de basura y saltarlos con un kart. Hagámoslo. Wow, que reto tan original. Nunca antes me habían puesto este reto, aunque, hay más retos así en este video. No tengo idea quién fue el primero en colocar este reto, pero felicidades a todos a los que me pusieron este reto. La verdad me encanta este reto. Bueno, ya he armado el circuito del reto tal como me lo pediste. Ahí están los 3 camiones de basura, así que hagamos el reto. Me encantó. Y es muy fácil, lo haré otra vez para que vean lo crack que soy. Siguiente reto. Lautaro Coronel dice, te reto que derribes a un helicóptero de policía con la TEC, 9 de cualquier distancia, ¿eres capaz? Hagámoslo. Pues claro que sí crack. Observa. ¡Suscríbete al canal! Siguiente reto. MaxiXD dice, te reto a saltar por una rampa sobre 10 autos. Hagámoslo. Bueno, este es el segundo reto con esta dinámica, pero claro con vehículos diferentes. En este caso, con 10 autos, y como no especificaste con qué vehículo debía saltar, he escogido una moto. Siguiente reto. De Globestreet Lockendero 2005 HD carita de James Inspector dice, te reto a mantener el caballito de una Sánchez desde la casa de CJ hasta de la Smoke. Hagámoslo. Hasta la casa de Smoke, fácil. Fácil y sencillo como comerse los rejillos. Siguiente reto. Enzo Rodríguez dice, te reto a saltar 5 tanques con una bicicleta. Hagámoslo. Haré este reto sin rampa, ya que no la necesito, porque puedo saltar los tanques con el truco de super saltos en bicicletas. Siguiente reto. Deeper Master Killer, Echo, el gran jefazo dice, te reto a bailar twerking. Hagámoslo. Siguiente reto. Llama al 890 Rack, te reto a que salte 5 monsters con otra monster. Hagámoslo. Y bien, ya tengo el circuito armado, como ven ahí tengo las 5 monsters listas con las rampas. Y si, este es el reto que está en la miniatura, ya que fue el que más me gustó, y el más guapo del video, de ahí el titulo XB. Bueno, hagamos el reto todo guapo que me han mandado. Wow, esto se merece una repetición. Veámoslo desde otro ángulo. Increíble, espero y me sigan colocando más retos con esta dinámica. Y para los que quieran hacer este reto, en la descripción les estaré dejando el link de la misión en GYOM, para los que sepan usar GYOM, ya saben que hacer. También estará, el de los camiones de basura y el go-kart, y el de los 10 auto y la moto. Pero, el link estará disponible cuando el video llegue a los 50 likes, así que a reventar el botón de likes. Bueno, pasemos al último reto. Último reto. GTA San Andreas dice, te reto a usar el rino y hacerlo volar, hacer las 6 estrellas y dispararles a los jet atacantes. Tienes que tumbar tan siquiera 3. Hagámoslo. ¿En serio disparándoles? Disparándoles es demasiado difícil, diría que casi imposible. En serio me estuve 24 minutos para solo dispararle a uno, y luego estuve 18 minutos boludeando porque lo único que hacía era dar vueltas en el aire, así que solo les voy a chocar con el tanque. Y, como los jets no atacan cuando estoy en el tanque, ellos solo atacan cuando se está en un vehículo aéreo. Pues voy a destruir a los helicópteros de policías ya que es lo más parecido a un jet. Bueno hagamos el reto. Ahí estoy activando el truco de todos los coches vuelan, y el truco de las 6 estrellas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y bien cracks, espero que les hayan gustado estos retos toos guapos de este video. ¿Qué les parece 210 likes? Veamos si son capaces de llegar. Ah, yo dije 50 likes pero eso solamente es para dejar el link del circuito de los retos. El reto es de 210 likes. Si quieren dejarme retos, déjenlos con el hashtag reto para CJ, y dice la leyenda, que si das like, comentas que parte te gustó, y dejas el hashtag CJ salúdame, serás saludado por mi, en el próximo video de retos. Los saludos van para... Mateo El Crack, Altronix98, Alejandro Raigosa Calle, Ejera Alquezada, Justino Ordoñez, Mastil 20 Locuendo, Luz Alazar, Pancho López, Maxi Ramírez, William Alexander, Aaron Moya, Michael Steven Echeverry, Hipermaster Quillera y que el gran jefaso de Grove Street Lockendero 2005 HD carita de James Inspector, y a José Luis Rodríguez Lara. Bueno, sin nada más que decir nos vemos en la próxima parte, like favoritos y a comer cochinitos, adiós.